en vivo, está la diputada Yasna Proboste, la diputada, la senadora, perdón, claro, senadora Yasna Proboste, esperándonos para conversar con nosotros, ya la estamos viendo en pantalla, senadora, bienvenida a la voz de los que sobran, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Y pues muchas gracias por esperarnos tanto ratito. Sí, no, no, no. Muchísimas gracias por la invitación, no, por favor. Un saludo a Alejandra, Daniela, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Gracias por eso. Vaya, vaya el grano entonces, Mauricio. ¿Quién es usted de esta de esta acusación que hizo un diputado ayer respecto de de estos ofrecimientos de cargos, de apoyos, o de otro tipo de compromisos políticos que podrían estar ejecutándose en la sombra, por así decirlo, de cara a lo que se va a votar hoy día? Mucha gente con cinismo dice, bueno, esa es la política, pero otros ven ahí que se está normalizando un poco el soborno y que algo irregular. ¿Cómo lo advierte usted? Si es que fuera efectivamente esta acusación, ¿cierto? Bueno, mire, a mí me parece muy delicado. Hay una frase que usted señaló en su en su locución que me que me quedó marcada y creo que es muy representativa. Usted dice, ya sabemos para quién, para quiénes gobiernan. Y realmente eso es bien doloroso porque en esta crisis ha quedado tan en evidencia en que la única preocupación que tiene el gobierno es de proteger a los poderosos. Y me encontraría muy lamentable en que aquí se sujeta estas presiones como se ha denunciado por parte del diputado Celes. Ayer tuve la posibilidad de ver su su entrevista, hoy día en la mañana de ratificar esos esos dichos, y me parece que esto reviste la mayor gravedad. Y le hace mal, le hace mal a la política, le hace mal a la confianza ciudadana, pero sobre todo se sigue hundiendo este gobierno y a nosotros nos interesa que al país le vaya bien. Y ya encontramos que es tan difícil, han pasado cuatro meses de esta crisis, y le hemos dicho desde el comienzo que es necesario tener una disposición distinta y este gobierno no escucha, realmente no escucha. Cuando usted lo plantea en esta frase tan clara, ya sabemos para quiénes gobiernan, nosotros lo hemos señalado, mire, en marzo, en marzo de este año presentamos iniciativas para que las personas pudiesen tener ciertos marcos de certeza frente a esta incertidumbre que refleja una crisis sanitaria que ha derivado en una crisis social, una crisis económica, y que hoy estamos en una crisis de gobernabilidad, que es bien profunda. Algo tan simple, porque como pocas veces tenemos simultáneamente la posibilidad de evaluar a los distintos países frente a un mismo problema, cuando comenzamos a ver, dado que esta crisis sanitaria comenzó mucho antes, se notó que lo ahí se tomaba medidas para proteger a los ciudadanos, los gobiernos tomaban medidas para proteger a sus ciudadanos, pudieran desalojar de las casas que arrendaban, para que no pudiesen tener la incertidumbre del corte de suministros básicos, nosotros esperábamos que este gobierno tomara ese mismo camino, como no lo hizo fueron mociones parlamentarias, en marzo presentamos mociones parlamentarias para impedir el corte de suministros básicos, de agua, de luz, de gas, teléfono fijo, internet, y qué es lo que hace después de veintinueve días que la ley, ellos hicieron todo tipo de maniobras para dilatar, para entorpecer esta iniciativa, luego se despachó el congreso, y después de veintinueve días el gobierno lo veta, pero además sabe, Mauricio, a propósito de su frase, nosotros presentamos un proyecto de ley desde nuestra oficina parlamentaria para entregar, para exigir a las empresas que proveen internet, que pudieran entregar conectividad gratuita al sesenta por ciento de los estudiantes más vulnerables de nuestro país, a lo largo de todo el sistema, porque dijimos que aquí muchos jóvenes no están accediendo al derecho a la educación, porque no tienen conectividad. Claro. Presentamos este proyecto, se aprobó en las treinta votos a favor, ningún voto en contra, toda la votación del Senado. Después de eso, nos llama la ministra de transporte al día siguiente, nos llama la ministra, estamos hablando junio de este año. Ya. Nos llama la ministra y nos dice, mire, nos parece bien este proyecto, queremos impulsarlo, ¿cómo lo hacemos? Trabajamos con los equipos del ministerio, la subsecretaría de telecomunicación. Nosotros le dijimos, ¿sabe qué? Si seguimos en esta, en el trámite normal del proyecto, nos vamos a demorar mucho y esto es urgente hacerlo. Como estaba la discusión de servicios básicos, ya en la comisión mixta casi para ser despachado la ley, lo presentamos ahí como una indicación concordada con este gobierno, trabajando juntos. Y después el gobierno ahora veta un artículo, todo el artículo tercero de la ley de servicios básicos, que era conectividad gratuita para el 60% de los estudiantes más vulnerables, lo veta. Entonces, está claro para quién gobierna. No gobiernan para la ciudadanía, no gobiernan para las familias más vulnerables, no gobiernan para las familias de clase media, sino que gobiernan para proteger a los más poderosos. Y eso es lo que hoy día los tiene desesperados frente a las mociones parlamentarias que se han presentado en la Cámara y en el Senado para el retiro de hasta un 10% de peso a oro individual. Senador, es muy clarificado lo que está contando, porque en el fondo quiere decir que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos. O sea, es decir, aquí hay personas que sí quieren gobernar para la gente, dentro del mismo gobierno, se ponen de acuerdo, apoyan la iniciativa, ayudan a que llegue adelante y luego reciben un voto de parte de sus superiores, me imagino que, o sea, un veto perdón de parte de sus de sus mismos superiores. Entonces, es súper clarificador. Súper clarificador. A mí me, senadora, eh. Y lo dijo además Alejandra, Daniel, lo dijo. Sí, lo que pasa es que lo que usted me dice, a mí me hace dos conclusiones. Uno, si yo soy ministra, estaba por, encontré que la idea era buena, me sumé a los senadores y de arriba me dicen que no, yo renuncio. O sea, por una dignidad personal. O sea, si yo encontré que que la idea era buena para todo el resto de Chile, los los cabros que no tienen conectividad a 60 por ciento, yo renuncio. O sea, no puedo quedarme en un gobierno que de arriba me dicen que no, porque encuentro que va contra lo mío. Y le voy a decir una cosa. Mi hija está en la Universidad de Chile. Mi hija está en paro. No me digan ya que están en paro por ya, pero es por eso. Ellos empezaron el paro porque hay un grupo de estudiantes de sus propios compañeros que no tienen conectividad. Y no solo la universidad había prometido, había prometido mandarle unas cositas. Paro en la Chile, en la Alberto Hurtado, en la Diego Portales, y todas por la misma razón. Bueno, yo te puedo decir mi experiencia personal, que mi hija está en el segundo piso acá, y están en paro y lo siguen votando porque había compañeros que no tienen conectividad, la universidad se comprometió a mandarle unos routers, no sé qué, no ha pasado. Tienen ese problema. Eso se habría solucionado de una patada con esa ley. Pero eso es de una patada. Todos los estudiantes con conectividad. Entonces, es una muestra de que, de partida, hay un problema de dignidad, o sea, cómo no renuncia si es que una idea tuya que te sumas a los senadores, etcétera, no va. Yo renuncio el día de mañana, o sea, ¿dónde está mi dignidad? Es una cosa. Lo segundo que lo quería preguntarle, ¿cómo ve usted lo del plebiscito de octubre? A mí tiene preocupado esto de que llegamos o no llegamos, cómo se hace, etcétera. Y la tercera, ¿por qué usted es democrática cristiana? ¿Qué es tan buena? ¿Por qué no es democrática cristiana como nosotros? La gran base de militantes democráticas cristianos creen en esto, creen en los valores humanistas cristianos, creen. Lo sé, lo sé, si yo también fui, yo también fui militante. Ay, el jugo de los pobres. Oye, por eso me cae tan bien. Él fue el gran árbitro de nuestros partidos de fútbol. Así que lo creemos y lo recordamos mucho. Porque, mire, yo creo que aquí hay una desconexión muy, muy grande con lo que con lo que está ocurriendo y y aprovecho su su consulta, porque yo milito desde que los partidos estaban proscritos, desde que era secundaria en la democracia cristiana, nos tocó pasar un momento muy difícil y siempre creí en que la alternativa para resolver, en este caso, la dictadura era por la vía pacífica, era a través del voto de hoy día, que es el mismo camino que nosotros tenemos que encauzar esta fuerza, esta molestia de generar un consenso mucho más amplio del tipo de sociedad en el que queremos vivir. Y a partir de eso necesitamos una hoja en blanco para poder escribir esta nueva constitución, esperamos nosotros a través de una asamblea constituyente, hemos trabajado en el parlamento para que esto sea, además, de manera paritaria, eso ya está consagrado en la ley. Y lo que nosotros esperamos es que hoy día el servicio electoral esté trabajando con los municipios, con el gobierno para garantizar en que este proceso del 25 de octubre se haga adecuadamente, que tengamos, ojalá, más locales de, más locales de votación, que se den todas las condiciones para que podamos ir a votar en forma segura, en forma responsable, pero también canalizando de una manera pacífica las transformaciones que todos nosotros esperamos para nuestro, para nuestro país. Senadora, mientras usted conversaba, nosotros conversamos en realidad, los cuatro están en la cámara, seguimos mostrando lo que pasa, recién estaba la diputada Alejandra Sepúlveda, que fue una de las que... Con una caserola en la mano. Con una caserola en la mano. Me dio risa, por eso lo quería mostrar que... En la misma estaba durando yo. Sí. Senadora, yo justamente con respecto de eso anoche, hoy día estamos todos siguiendo con mucha atención lo que pase, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados, pero si es que, por ejemplo, no se llegara a aprobar hoy día, esto tampoco se cierra, ¿no? Entiendo que podría ir... Podría ir el Senado. El Senado tiene otro proyecto. Exactamente. No, eso no pasa al Senado, el Senado tiene otro proyecto similar. O sea, pero... No cuenta la senadora, sí. Pero es que eso como que un poco depende de lo que pasa en la comisión, pero si nos puede explicar, senadora, lo que podría llegar a pasar si es que hoy día no se aprobara este proyecto de ley. Muchas gracias, Alejandra, porque también nos permite hacer un reconocimiento público a la labor que ha hecho la Cámara de Diputados. Yo fui diputada durante cuatro años y creo que la Cámara ha tenido un rol muy importante también en esta pandemia. Lo quiero decir porque además siempre desde la Cámara se dice, escucha, es que el gobierno siempre se guarda las mejores ofertas y en el Senado arregla los proyectos, dialoga. Yo creo que la Cámara ha tenido un rol muy importante y quiero valorarlo públicamente. Tal como lo dice Daniel, nosotros tenemos un proyecto que presentamos, inclusive antes que el que se presentara en la Cámara, esta es una iniciativa que presentamos junto al senador Carlos Bianchi de Magallanes y al senador Pedro Araya de la región de Antofagasta, en el mismo sentido de poder retirar hasta un 10% del ahorro de la AFP, pero claro, la Cámara ha ido funcionando mucho más rápido. Este proyecto ya fue aprobado en general en la Cámara de Diputados la semana pasada y lo que están discutiendo ahora es la discusión en particular respecto de algunas implicaciones y es que se rechaza. Igual el proyecto, este proyecto que están discutiendo hoy día va a pasar a la, va a pasar a las indicaciones que se apruebe, el proyecto en que fue aprobado, y es que ese proyecto va a pasar al Senado, por lo tanto tenemos que hacer la discusión de esta iniciativa o de la iniciativa nuestra. Yo creo que aquí da exactamente lo mismo, a nosotros nos hubiese encantado que, dado que nuestro proyecto partió antes, o a lo mejor hubiese tenido una mayor tramitación, pero aquí no importa, no importa cuál de los dos llegue, sino que realmente podamos hacer esta discusión, y como lo decía Mauricio, la discusión más de fondo, el que aquí ya es de un modelo que fracasó, y no hay dos lecturas de aquellos, salvo la que tienen los accionistas del AGP, y los que cuidan como un mantra este modelo de administradoras de fondos de pensiones, pero la ciudadanía tiene un mensaje y una decisión muy clara, este es un modelo que fracasó, fracasó nuestro país, y como lo han hecho tantos países, imagínense que desde el año 1984 al año 2014, más de 60 países privatizaron sus sistemas de pensiones en el mundo, y más del 60% hoy día ya ha revertido esa decisión, no es que le haya hecho una modificación, y le haya agregado un pilarcito más, un pilarcito menos, le haya puesto un parche, no, reversaron esa medida, y la OIT en su mensaje, en su informe del año pasado, del año 2019, señala en que no puede existir un sistema de capitalización individual como el que tiene nuestro país, y estos informes que hace la OIT, no es que sea un grupo, una ONG, no, en estos grupos están organismos internacionales, están organizaciones empresariales, están organizaciones sindicales, es decir, es un esfuerzo tripartista y reconocen en que este es un modelo fracaso, entonces, yo creo que este experimento que se hizo en el año ochenta y que se puso en marcha el primero de mayo del año ochenta y uno por la fuerza, está agotado, por eso que además nosotros tenemos un proyecto que es anterior al del retiro de hasta un diez por ciento, que lo presentamos con otro grupo de senadores, con el senador La Torre, la senadora Jimena Órdenes, el senador Alejandro Navarro, y que es generar la discusión respecto al modelo que permite derogar el decreto ley tres mil quinientos, cuando muchos pensaban que este proyecto lo iban a declarar inadmisible, yo quiero agradecer porque contribuyeron muchísimos organizaciones, actores a este proyecto, y pasó todos los exámenes de admisibilidad, y hoy día se discute en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, y eso es la discusión además de fondo que yo creo que existe una miopía en el sector empresarial en nuestro país de no darse cuenta que este es un modelo que fracasó, y que hoy día se requiere avanzar a un sistema de seguridad social de verdad, y yo entiendo también a Mauricio cuando él dice, mire, yo creo que esto es una mala idea, dice en el fondo del retiro del 10%, entiendo su punto, pero aquí como durante 30 años nos dijeron que lo único que está en esta cultura neoliberal era el individualismo y la capitalización individual y que la gente era una de esos recursos vivía, la gente dice, mire, algo que propiedad, yo puedo hacer, puedo disponer. La Constitución además señala que la propiedad es el uso, el gozo y la disposición, en eso Daniel nos puede hacer una entretenidísima clase. Sin embargo, la Constitución establece que este derecho de propiedad lo establece, por ejemplo, para la minería, en donde los mineros solicitan algo que nos pertenece a todos y después dicen, no, mi derecho concesiones mineras. Hago uso, gozo y disposición. Concesiones mineras y lo mismo en el agua. Sí. Claro. Sí. Derecho de agua. Mauricio. Perdón, sí, me quedé pensando un poco en en el tema como de las urgencias, ¿no? Yo no he visto un poco la reacción desesperada del gobierno para tratar de de ofertar lo que ayer no 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 se podía para poder revertir esta situación. Yo creo que básicamente el gesto está puesto en en su parlamentario de Chile Vamos, no en la gente, digamos, en estos anuncios de ayer para convencerlos de que no votan de la manera que sería perjudicial para sus intereses. Pero que eso también si hay una suerte como de 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 mea culpa del del mundo político, de de los parlamentarios también. Lo decíamos al comienzo, se nos se nos hizo creer durante mucho tiempo que la gente no le interesaba la política, la mala evolución de los políticos en general te digo que también les muestra un poco de aquello, pero aparentemente la gente sí le interesaba la política. Yo no sentía los cacerolazos, yo he visto cómo se ha intensificado el debate, y lo que uno advierte, senadora, es que la democracia está viva, que la gente está interesada, pero está interesada en esta política, no en la política de los acuerdos, la política de la inmovilidad, está interesada en la política que resuelve asuntos que, mira tú, siempre se nos dijo eran los problemas reales de la gente. Entonces, mi pregunta es, y mi invitación es quizás que usted pueda reflexionar sobre aquello, no hay también una culpa del mundo parlamentario, del mundo político que usted representa también en esta conversación, respecto de no haber puesto más urgencia antes a temas que son tan largamente anhelados por la gente, no perdimos demasiado tiempo, quizás, digo, y pensando en gente que ha estado por convicción y por ideología más involucrada, una cosa distinta, ¿no? No dejamos pasar demasiado tiempo para abordar estos temas con la seriedad que se están abordando ahora, con la intensidad, con la urgencia que se están abordando ahora, ¿no será que también las movilizaciones de octubre hicieron que el mundo político, el mundo parlamentario también, por decirlo un buen chileno, disculpe el chilenismo, se pusiera las pilas y dijera, ok, este es el momento, ahora es cuándo, no podemos seguir alargando esta situación en la que convengamos también, contribuyeron muchos gobiernos de la nueva mayoría o desconsultación en mantener un modelo, este mismo modelo que hoy día criticamos, ¿hay una culpa ahí también, Senadora, o no? Mire, yo creo que una de las dificultades que nuestro país tenemos y que ha sido, en mi opinión, parte muy importante de este cierto desprecio hacia la actividad política tiene con que hoy día no tenemos, aparte de iniciativas como las que, como las que ustedes han constituido, una mayor pluralidad en los medios de comunicación, por lo tanto, estos medios van construyendo realidades muy alejadas de lo que efectivamente va ocurriendo. Y lo digo porque durante muchos años también, a partir de los medios, a partir de los mensajes de las autoridades, y en eso comparto la molestia, se fue configurando una realidad social de nuestro país que no se condice con la, con el mundo real, desde el punto de vista de superación de la pobreza y desde el punto de vista de superar las desigualdades, que forma parte del corazón de la, del estallido. Pero también yo en eso, no solo porque, porque participo y creo en la actividad política como un motor ante la transformación de nuestras sociedades, se pensó en que en este, en este discurso, mire, no son treinta pesos, son treinta años, y yo digo con mucha claridad, no somos todos los mismos, porque además durante estos años estuvimos con un sistema binominal que solo pudimos eliminar en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Este parlamento es el primero en democracia en un sistema binominal, y por lo tanto tuvimos a una derecha sobre representación, que actuaba y actúa como un dique en muchas circunstancias. Entonces cuando, cuando la derecha dice, oiga, pero ustedes gobernaron tanto tiempo, sí, pero ustedes generaron una mayoría, y por qué, por qué llevamos ocho años discutiendo el código de agua, porque claramente esta derecha sobre representada con el poder de organizaciones como la Sociedad Nacional de Agricultura, por ejemplo, que hace un lobby tremendo, ha impedido estos cambios que requieren, que uno puede tener mayoría, y mire, nosotros somos juntando, mando a los senadores independientes, somos veinticuatro, pero para hacer las leyes de quórum necesitamos más que eso. Claro. Y por eso que reformas importantes, como por ejemplo, consagrar el agua como un bien nacional de su público establecido en la constitución, lo perdimos, a pesar de que tuvimos más votos. Eran veinticuatro versus doce, ¿no? ¿Por qué? ¿Esta minoría? Veinticuatro, veinticuatro a favor de de eso, y doce no, y los doce valieron más que los veinticuatro. Claro, absurdo. Eh. Y seis votos. Entonces, para hacer todas las transformaciones significativas en educación, por ejemplo, es ley orgánica constitucional, para hacer todas las transformaciones en temas de de agua, mayoritariamente, cuando están vinculados a al al a cambios constitucionales, son leyes orgánicas, y se requiere un quórum más allá de lo establecido en la en la constitución. Entonces, cuando se dice con tanta lidiandad y se repite, mire, que no son treinta pesos, son treinta años, uno dice, sabe que no somos todos los mismos, porque aquí o se han presentado, o se ha apoyado. Quiero poner solo un ejemplo de lo que ocurrió en el día de ayer, porque a veces hay conversaciones que pasan bien, bien advertidas, pero el gobierno, este gobierno ha presentado desde sus inicios una agenda privatizadora en materia de educación preescolar. Sí. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de la Bachelet se logró terminar con el lucro en la educación preescolar, y la reforma del ochenta, cuando se se municipalizó la educación, ¿Qué es lo que dice en su libro de la revolución silenciosa? De. Joaquín Lavin. De Joaquín Lavin, en uno de sus en uno de sus párrafos, él dice, mire, aquí hay una oportunidad de negocio en la educación, y eso es lo que ha marcado el interés de la derecha en la educación, la oportunidad del negocio y del lucro. Entonces, como se terminó, a partir de las reformas impulsadas en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, para el sistema escolar, ellos dijeron, aquí tenemos una ventana. Las iniciativas que ha presentado el gobierno del presidente Piñera en materia preescolar, es para reinstalar el lucro. ¿Cuáles son? Salacuna Universal, a través de buenos eslogan, porque ellos dicen, ¿Quién puede negarse a Salacuna Universal? O Kinder Obligatorio. Nosotros no lo pusimos. Claro. Junta la organización, o Kinder Obligatorio, como dice la Alejandra. Claro. Porque lo que hace Kinder Obligatorio, primero, es seguir discriminando a las comunidades más pobres en donde tú no tienes cobertura, y lo que hacía este proyecto es que generaba como condición para entrar a primero básico el que tú hayas cumplido Kinder. Pocos países en el mundo hicieron eso. México fue uno de ellos cuando estaba el PAN, y reversaron rápidamente porque lo que generó fue desescolarización. Fueron niños que no pudieron entrar a primero básico porque no tenían el requisito previo, y eso es lo que quería instalar el gobierno del presidente Piñera con esa iniciativa. Entonces, subvención al desmedio, Salta Cuno Universal, Kinder Obligatorio, más Kinder Obligatorio, tenía toda una rama para generar agencias acreditadas, pero para niños de cinco años. Sí. No, es que si no van a poder acreditarse. Entonces, es esta lógica, y ahí está la política, ahí está la política que lee, que se organiza, que conversa con las organizaciones, porque yo también creo en que nuestro país cambió el dieciocho de octubre, y el que no entienda aquello es que realmente no hace un análisis, en mi opinión, correcto de la realidad. Y aquí la política no puede avanzar si no va de la mano también de un consenso amplio de las organizaciones sociales, y en materia educacional nosotros hemos constituido una mesa amplia de educación en donde está el colegio de profesores, las organizaciones de asistentes de la educación, académicos, rectores, organizaciones de madres, padres y apoderados, estudiantes, muy, muy amplio, que es de generar una reflexión y colocar puntos de vista, y también pensar en cuál es el tipo de sociedad que nosotros queremos construir, y a partir de eso, cuál es el modelo educativo que sirve a ese tipo de sociedad que hoy día es necesario representar. Senadora. Y para eso necesitamos una nueva conclusión. Tenemos que, qué bueno que lo decimos. Tenemos que irnos nosotros a una pausa, pero antes de irnos a esa pausa, ¿qué pasa si hoy sí se aprueba de este proyecto? ¿La senadora Yasma Proboste vota a favor o en contra? No lo ofendas. Yo soy autora de un proyecto de sus mismas condiciones. Quiero que se comprometa aquí. A favor. No, pero yo tengo un compromiso, lo he dicho públicamente, soy autora del proyecto junto con el senador Carlos Bianchi, que es el autor principal, el senador Magallanes, con el senador Pedro Araya. Pero también junto con eso, Alejandra, nosotros creemos en que aquí tenemos que terminar con el modelo de la AFP. Y por eso es que hemos presentado este proyecto de ley que hoy día ya se está discutiendo para derogar el decreto ley 3.500. Sí. Y le merece tener un sistema de seguridad social de verdad. Y que hoy día no se reproduzcan estas desigualdades de, bueno, a lo largo de la vida para la vejez. Muy bien. Y para eso tenemos que tener un sistema solidario, un sistema distinto al que durante 40 años ha generado este fracaso y esta profunda igualdad en nuestro país. Muchas gracias, senadora Yasma Proboste, por estar esta mañana con nosotros comentando. Ya sabemos, entonces, acabo de decir que se compromete a aprobar si es que pasa este proyecto. Así que un abrazo muy grande para usted, que esté muy bien y gracias por conversar esta mañana. Tenemos que comprometernos todos para terminar con la AFP. Eso, vamos por la derogación del 3.500 también. Muchas gracias, muchas gracias a Mauricio, a Daniel, un gusto de verlo nuevamente, gracias a Alejandra y felicitaciones por esta iniciativa. Que esté muy bien, gracias.